Como parte de las acciones que se pondrán en marcha durante la Cumbre Mundial del Cambio Climático COP16, el DIF municipal llevará una especie de brigadas de salud en las villas climáticas, donde ofrecerá cortes de cabello, exposición de películas, entre otras, informó el presidente municipal, Jaime Hernández Zaragoza. De hecho, nosotros estamos trabajando instruido al DIF municipal para que llevemos brigadas con ellos, desde el corte de cabello, revisiones o atención médica, medicamentos, vamos a llevar cine, vamos a llevar actividades deportivas, para que también adicional al trabajo, con una gran preocupación que tienen por mejorar nuestro planeta, que puedan tener actividades de distracción, de esparcimiento y que disfruten de Cancún durante esa estancia. Dijo que también organizarán un encuentro deportivo que denominarán Evento por la Paz, el cual apenas está en su etapa de preparación. El alcalde afirmó que en el deslinde de responsabilidades, el ayuntamiento será el responsable de garantizar la seguridad en el centro de la ciudad. Nuestra parte también es realizar todas las actividades con la seguridad en la ciudad, pero no estamos solos, el gobierno federal, el gobierno estatal, está trabajando una coordinación muy estrecha con nosotros también, o nosotros con ellos, para que el evento tenga éxito. Confió en que pronto llegarán los recursos que se requieren para hacer frente a este evento de talla internacional. Con imágenes de Carlos Hernández, para Notivision, Patricia Vázquez.